Mars usaba una forma de hipnoterapia radical para manipular a sus pacientes. Hola, chico de las computadoras. Soy Virkoff. Simur Virkoff. Sí. Simur Virkoff. Nikita dice que sabes dónde están las demás cajas, ¿es cierto? Sé dónde estaban. Antes de que Percy lanzara los últimos tres guardianes al viento. Johannesburgo, Tokio y Río. ¿Estás dónde irás? A la Tierra de la Lambada, agua cristalina, blanca arena. Suena genial. Sí. Primero lo primero. Aquí está todo sobre el régimen. Lo saqué de la computadora de Mars. Explica cómo desintoxicarse químicamente. Esa es la respuesta que buscaba. Tal vez lleve tiempo sacar todo de tu organismo. Pienso que deberías quedarte. De ninguna manera. Sí, esa. Pues era mejor que me vaya ya. Si espero demasiado, puedo perder a los guardianes y eso. Suerte. Sí. Owen, si algún día necesitas algo... Estaré cerca. ¿Sí? Sí. Ajá. No, no. 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 Sé por qué perdiste a Nikita en la cena. No tenías intención de dispararle. Dime que me equivoco. ¿Y eso a ti qué más te da? Mientras me comprometa con la misión... Solo quiero darte un consejo. No necesito un... ¡Cállate un segundo! Cuando estaba en la marina, si sabías que tu compañero enfrentaba la muerte, debías quitarle la vida primero. Un día estaba en combate y atraparon a mi compañero y tenía un arma, pero no pude disparar. Me congelé. Luego me enteré de que lo torturaron durante meses y lo asesinaron. Y pude haberlo impedido. Él era tu compañero. Sin importar la situación que fuera, no querías tú ser el causante de su muerte. Sufrió porque yo fui débil. Hazte un favor. La próxima vez que veas a Nikita, jala el gatillo. Porque cuando esté en manos de la supervisión, no recibirá misericordia. Prometo que no. Espero que el equipo haya resultado satisfactorio. Las armas funcionaron. ¿Y obtuviste la información que requerías? Tengo todo para salir del régimen. Sin efectos secundarios. Me alegra escucharlo. La salud es todo. Dime, Nikita goza de buena salud. No sé de qué está hablando. Pero por favor, Elliot, somos amigos. Este es un convenio de negocios. Nuestro convenio tiene que ver con las cajas negras. Hay un rumor de que Nikita tiene una. ¿Puedes confirmarlo? No la tiene. Y si hace algo en su contra, yo mismo lo mataré. Tú me agradas, Elliot. Eres directo. Permíteme ser igual de directo. Gogol financiará la búsqueda de los guardianes. Destruirá sus cajas y luego... Percy morirá. Y usted lo hará posible. Pero cualquier cosa fuera de esos parámetros está fuera de mi control. Como dijiste, es un convenio de negocios.